Hola a todos, bienvenidos al canal, para quien no me conozca me llamo Vanessa y hoy os traigo una nueva compra de Mercadona, hoy no es tan grande como otras veces, prefiero ir comprando últimamente que tengo más tiempo un poco menos, bueno es grande pero no es tan grande y bueno lo dicho espero que os guste, que no os olvidéis de suscribiros y comenzamos con el vídeo. Lo primero que he congelado, me gusta el congelador, es pintura de pescado, ya sabéis que yo la gasto para hacer fideuat o sopa de pescado, normalmente hace mucho tiempo que no compro porque antes tenía en el congelador, pero llevo ya más de dos meses que no encuentro son gambones que siempre me gusta echarle a la fideuat y es que últimamente es que no encuentro, no sé si en vuestro Mercadona os pasa o solo es en el mío que no traen ahora pero no queda, ya llevo mucho tiempo que no me queda y sin que haiga, a ver si reponen alguna vez o no sé lo que pasa. También he cogido merluza de esta empanada, del pan fino, hace ya tiempo que compré este de pan fino porque probé al del huevo y este y entre los dos la verdad es que me gusta más este que el otro, lleva unos 6 trozos creo, 5 o 6 piezas, y para hacer en el horno con un poquito de verdurita están buenísimas la verdad. De congelado solo esto ya está, he cogido un paquetito de atún porque todavía me queda un paquetito y este me ha costado 2,57 está a 8,95 el kilo y de congelados no he cogido nada más, voy a guardarlo y seguimos. Seguimos, de pescado fresco he cogido una bandejita de estas de lubina, me ha costado 5,70, lo he cogido en bandejita porque había unas 4 personas o 5 en la carnicería esperando y no me apetecía estar ahí esperando, por eso he cogido esta vez una bandejita para, de pescado fresco. Lo congelaré y ya lo gastaré. Un paquetito de estos de anchoa en aceite de girasol que me apetecía, así con un poquito de tomate. He cogido mantequilla de esta de tulipán para algunos postres, normalmente pues nosotros la gastamos para postres, ya no nos hacemos de momento tostadas y así que he cogido de esta, porque no nos hacemos de fada básicamente ahora mismo. Espera, por aquí primero, de carnes he cogido un puchero que me ha costado 4,86 euros y aparte de lo que lleva la bandejita esta de puchero, que lleva un muslo de pollo, un hueso de ternera, hueso de cerdo y ternera, un trocito de ternera y cocina de ternera, yo he cogido esta vez un trocito de ternera para cocido, porque a veces nos quedamos cortos de ternera, que es lo que más comemos. He cogido un trocito que me ha costado 2,46 euros. Deciros que si os gusta también para hacer un guisado, estos trocitos de ternera suelen salir muchos más tiernos que los que vienen ya a taquitos, que también salen muy tiernos, pero estos para hacer un guisado de ternera, salen muy buenos. Yo alguna vez lo he gastado así. Y para cocido también he cogido 2 pelotitas de cerdo. He cogido un costillar de cerdo, que me ha costado 3,34 euros, para hacerlo una noche al horno. Y he cogido un pollo troceado, lo he cogido hoy todo troceado, no lo he cogido entero porque hoy voy a hacer arroz caldo supa a mi hijo y hoy no tengo ganas de estar partiendo el pollo y he visto más o menos el precio y me salía igual. Y ya lo he cogido troceado. Si lo separo, lo que vaya a gastar hoy y lo que no, pues lo congelo ya lo tengo para otro día para paella o para otro arrocito. 4,28 me ha costado. Está al kilo a 2,90. De carne no he cogido nada más porque tengo bastantes, bueno bastantes, tengo cosas y quiero ir gastando. Quiero vaciar un poquito otra vez el congelador. No sé si haré bien, si haré mal, porque la última vez que vacíe el congelador. Subimos de parentera, me pillo con el congelador vacío, pero bueno, tampoco pasa nada. Iré contando como se pueda. He cogido dos paquetitos de queso de este Emmental para gratinar, que lleva leche de vaca pasteurizada, sal, fermentos lácticos y tu coagulante, que está muy bien, que no lleva así muchas cosas. He cogido jamón de este cocido, que no sé si me ha costado 1,79€, os lo pondré de todas maneras los precios por aquí, ya lo sabéis. Y este lleva un 85% de jamón, agua, sal, destroza, estabilizantes, bueno, lleva más cosas, pero de todo lo que había, porque yo he visto en algunos vídeos de otras compras de mercado, que hay algunos con 90 y pico de jamón en mi mercado, o yo no lo he visto o no hay. Y el que más jamón tenía era este. Me apetecía y he cogido ese. Esta vez he cogido el queso descortado a puñitas, lo he cogido semicurado, que me ha costado 3,50€. La otra vez yo he cogido el queso, ya sabes, lo he cogido semicurado por ir cambiándome, así no me canso, porque solo me lo pongo yo. He cogido un cuarto de jamón serrano, que me ha costado 4,66€. Os lo pueden poner así, o también lo pueden poner en un plástico, en una bandejita. Es un papel con un plástico transparente, y os lo pueden poner ahí si queréis. Yo como lo voy a gastar para seguramente alguna cena de esta noche o mañana, tampoco me apetecía que lo pusiera la chica ahí, gastar por gastar. Y como no lo vamos a comer enseguida, pues tontería es el jamón serrano. De fruta y verdura he cogido una poquita, tengo que ir a la frutería por unas cosas, pero hoy no voy a ir porque no tengo ganas, porque soy fatal, bueno, fatal, estoy, que no me encuentro muy bien, por causas de la mujer, que todos ya sabéis. Y he cogido lo imprescindible que me hacía falta en el Mercadona. He cogido una bolsita de zanahorias, que van un kilo, y me parece que cuesta 0,69€ o 0,99€. No estoy segura ahora mismo, una bolsita de un kilo. He cogido también un paquetito de estos de, que lo diré, de uvas sin semillas, que a mi hijo le gusta mucho. Me ha costado 2,69€. Un paquetito de estos de pimientos de tres colores, creo que valía 1,79€. Un paquetito de estos de medio kilo de tomate cherry. Dos corazones de estos de romana, dos lechugas estas enteras, porque de todas maneras las estoy cogiendo últimamente en Mercadona, porque en la frutería no me gusta nada la pinta que tiene últimamente. Le tengo que quitar demasiadas hojas y al final te sale más caro tirar que... Y las estoy cogiendo aquí, que la verdad que van bastante bien, como las podéis ver. Y no le tengo que quitar ninguna hoja prácticamente. Y he cogido unos platanitos, van unos 6 platanitos, bananas, que me apetecía a mi comer hoy. Bueno, de lo demás. Han cogido, esta vez he cogido paté de este de algal, de cerdo de toda la vida. Un paquetito de zumos de piña. Dos botiquitos de garbanzos, que ya sabéis que yo son los que gasto para el cocido, porque se me salen súper tiernos. Los he hecho casi al final, cuando ya está casi... Lo voy a apagar o está apagado, lo podéis echar. Si no lo vais a consumir en el momento, porque ya están cocidos. Para que cojan un poquito de sabor, un poquito antes de acabar, los podéis echar. Un botecito de orégano, que me hacía falta, de esto lo gastamos mucho. Pues he cogido dos. El carron este de hueso de jamón, que ya sabéis que yo lo gasto para el cuchero, para lentejas. Y sale muy bueno, y así entero, está partidito menos el trocito del final, partéis el trocito. Y sale mucho mejor de precio que los que van en paquetitos de dos, y tiene muchísimo más jabón. Una salta picante, para macarrones, que ya sabéis que lo gasto, para lentejas, para luvias. Piña, he cogido un botecito de estos de entero, y otro de estos de tres latitas, porque el otro al final se lo comieron todo. De pasta, solo he cogido un paquete de macarrones, porque no estaba segura del todo, porque no me había fijado los macarrones. Lo demás sí, sí me quedaba, y he cogido un paquetito por si acaso, como esto no pasa nada de quedarlo ahí, que lo he cogido. He cogido un botecito de estos de para lavarse las manos, esta vez lo he cogido de estos de tiernos recuerdos, para cambiar del blanco. Un cartón de leche desnatada, para los desayunos, cafés. Atún, claro natural, para las ensaladas lo gastamos prácticamente siempre. Atún desde al natural, porque nosotros le echamos el aceite de oliva en la ensalada, así que es tontería comprarlo con aceite de oliva. Un paquetito de café descafeinado. Gaseosa, de este hemos cogido tres paquetes. A ver, chocolates, hemos cogido uno de estos de milka de caramelo, que está buenísimo. Uno blanco, que es el que quería mi hijo, que me estaba pidiendo blanco. Y hemos cogido este para probarlo, porque el otro día fuimos a la del campo a probar unas cosas. Y cogimos el milka, que estaba en oferta, de chocolate blanco o como así, como con galletas de Oreo, y estaba muy bueno. Y hemos comprado este, no sé si lo hemos comprado alguna otra vez, no lo recuerdo. Lo hemos cogido para probarlo, a ver qué tal está. Porque el otro solamente me parece que lo venden en el campo y en los centros comerciales más grandes. En mercado no hay, en consum no me he fijado. Pero por lo menos si está igual de bueno, pues cogerá este. Dos paquetitos de estos de microfibra absorbente, de fregona, que son las que yo gasto. Que más me gustan. Dos, ya estamos en Halloween. Y he cogido dos calabazas de estas, una para mi hijo y una para mi sobrino, para que no peleen, ahora cuando se las llevemos. Y esto sí que ha costado dos euros cada una, va a ser una bola de chocolate que no lleva nada adentro. Dos euros, por la tutelía de Halloween, pero bueno. Veinticuatro huevos de la talla M. Un paquetito de picotas. Una esponjita de Spiderman. Pan de molde, para los, para alguna merienda o para, cuando se va al cole, algún sándwich. Un paquetito de galletas cookie, de esas que ya no cuarenta por fin de galletas de chocolate. Y he cogido un paquetito de esos de tomate, de panecillos de estos de tomate, que me lo he visto y me apetecía un montón. Así que he cogido uno. Un paquetito, esta vez no he cogido magdalenas, he cogido un paquetito de curas de chorrelletas de chocolate. Para ir cambiando cada semana. Un paquetito de esos de fantasmas, que le gustan a mi hijo. Un cóctel picante, que esto no gusta a mi hijo y a mí. Los que oímos que huelan. Un paquete de cupitos, tortis, como queráis decirlo. Por último ya, un paquetito de, dos paquetes de papas, que son las que están más buenas de Mercadona, para mi gusto. Y dos paquetitos de pipas gigantes con sal. Y ya está todo. Ah, pues esta semana no hemos comprado, porque aún me quedan unos cuantos paquetes y quiero ir gastándolos. No me apetecía, pues eso, que no me apetecía venir más cargados. Y ya eso ha sido todo. El total han sido, lo miro. Mira, 115 con 22. A ver, está bien para las coros que llevo, está bastante bien. Esta semana no hacía falta nada de limpieza, ya lo tenía, ni detergente, ni nada. Dándones tampoco, porque tuve que ir el otro día. Ni choles. Porque a mediados de la semana pasada tuve que ir. La semana pasada, ¿hoy qué día es? No me acuerdo. Sí. El fin de semana. El día antes del fin de semana anterior. Tuve que ir a comprarlos, porque no ha quedado ninguno. Por eso ahora ya no he cogido en esta compra. Y esto ha sido todo para esta semana. Espero que os haya gustado. Acordaros, no olvidéis de suscribiros, que ya estamos cerquita de los mil. Estoy súper contenta. No pensaba nunca que iba a llegar a los mil. Y la verdad es que estoy súper agradecida de que os estén gustando los vídeos. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.